En el centro de Pamplona, te ayudaremos en lo que necesites. Vertaco, producto A. Irúñeco Herdíaz. Marcamos la diferencia. Porque ofrecemos producto de calidad. De Netarik y Sangoduz. Desde siempre a tu servicio. Damos luz a la ciudad. Comercios únicos, diversos y singulares, e irrepetibles. Comercio cercano, de confianza, comprometidos y especializados. Irúñeco Aldesa Arrean. Miramos hacia el futuro. Un comercio que hace ciudad. Las tiendas de siempre, para lo que necesites, estamos aquí. Comercio de personas, para personas.